Bueno, probabilidad condicional y la ley de probabilidad total. La probabilidad condicional ya nosotros la habíamos repasado, ¿verdad? Pero vamos a escribirla por aquí. La probabilidad de A dado B no es otra cosa que la probabilidad de A intercesión B ¿verdad? Dividido entre la probabilidad de B. Ahora, vamos a considerar el espacio muestral, ¿verdad? Y tenemos un evento por aquí. A, un evento por aquí. Yo quiero considerar la probabilidad de que A ocurra. Pero si consideramos A B, mire que nadie, que es chévere. Si A ocurre, ¿verdad? Vamos a presumir que B ocurrió. Bueno, pues si B ocurrió, A ocurre solamente si está en la intercesión. O sea que, para que A ocurra, dado que B ocurrió, pues va, A solamente va a poder ocurrir si A está en la intercesión de B. Pero observe ahora. Si B no ocurre, ocurre el complemento de B. Ah, pues entonces, A puede ocurrir. Si ocurrió B complemento, es decir, si no ocurrió B, pues entonces esta parte de A puede ocurrir. Por lo tanto, puedo decir que es la probabilidad de A intercesión B complemento. Y hemos roto A en dos eventos disjuntos. Si B ocurre, es este pedacito la probabilidad de que A ocurra. Si B no ocurre, este es el pedazo de que A ocurra. Ahora, las probabilidades son números. Por lo tanto, yo puedo... Puedo... Despejar para A intercesión B. Multiplicando por B no es otra cosa que la probabilidad de A. Dado B, por probabilidad de B. Ah, pues entonces puedo reescribir esto como la probabilidad de A dado B, por probabilidad de B. Y, similarmente, pues la intercesión de A con B complemento, pues entonces sería complemento aquí, complemento aquí, complemento aquí, complemento aquí. O sea, que sería simplemente la probabilidad de A dado B complemento, por la probabilidad de B complemento. Y entonces, hemos roto A en dos eventos disjuntos, porque tengo B y B complemento. Recuerde... Que el espacio muestral omega, pues va a ser la unión de B con B complemento, porque estos eventos son disjuntos, ¿verdad? Y nos van a dar el espacio muestral. Ahora, con esas leyes, podemos pasar nosotros a hacer los siguientes ejemplos. En un colegio de enfermería, 85% de los estudiantes de nuevo ingreso son mujeres. Y 15% son hombres. Lo primero que tenemos que tener claro es que la probabilidad de que sea mujer es 85%. Y es importante que el complemento de mujer, que no sea mujer, va a ser hombre, que es el 15%. O sea, que hay 85% de mujeres y 15% de hombres. Ahora, los récords indican que 69% de las mujeres que entraron se gradúan. O sea, que la probabilidad que dado ella sea mujer se gradúe es 69%. Por otro lado, el 95% de los hombres que entran se gradúan. O sea, que la probabilidad que dado, que yo sé que es hombre, no mujer, se gradúe es 95%. Pues entonces aquí tenemos la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad que dado sea mujer se gradúe? Ya no las habían dado. La probabilidad que sea mujer y se gradúe es 69%. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que se gradúe y sea mujer? Ah, pero es que vimos que esto es la probabilidad de que se gradúe y sea mujer, perdón, dado que es mujer, disculpen, la probabilidad de que se gradúe, dado que es mujer, por la probabilidad de mujer. Y ahora entonces ponemos nuestros valores, la probabilidad de que se gradúe, dado que era mujer, era 69%, y el total de mujeres era 85%. Ok, vamos a multiplicar eso. Vamos a multiplicar eso para saber, tengo .69 por .85, y eso es .5865. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que dado que sea hombre se gradúe, también ya no las habían dado, era 95%, o sea que este es .95. Ahora, volvemos a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que se gradúe y sea hombre? Ah, pues, aplicamos la probabilidad de que se gradúe, dado que es hombre, por la probabilidad de que sea hombre. Que se gradúe y sean hombres, se gradúen el 95%, pero el total de hombres son 15%, por lo tanto, multiplicamos .95 por .15. Eso nos da .425, .14, perdón, 25. La última pregunta es bien importante, ¿tú quieres saber cuál es la probabilidad de que se gradúen? Ah, pues, la probabilidad de que se gradúen, es la probabilidad de que se gradúen y sea mujer, por la probabilidad de mujer, o sea, la ley de probabilidad total. Más la probabilidad de que se gradúe y, dado que es hombre, por la probabilidad de que sea hombre. Pero, ya tenemos esto, la probabilidad de que se gradúe y sea mujer es .5865. Y la probabilidad de que se gradúe, ¿verdad? Dado, y este dado que es hombre, es .425. Por tanto, la probabilidad de que un estudiante de ese colegio se gradúe, es .729. Entonces, la probabilidad de que un estudiante de ese colegio se gradúe, es .729. Entonces, la probabilidad de que un estudiante que entra a este colegio se gradúe, es .729. Muy bien, pasamos al próximo ejemplo, dice así .729. Dice, 70% de los pacientes de un hospital son mujeres. 70% de los pacientes de un hospital son mujeres y 20% de esas mujeres son fumadoras. Por otro lado, 40% de los hombres son fumadores. Se selecciona al azar un paciente del hospital, ¿cuál es la probabilidad de que sea fumador? Bueno, vamos primero a llamar fumador, ¿verdad? Es el smoker. Ah, pues lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos romper en la ley de probabilidad total de que sea un fumador, dado que sea mujer, sea fumador, por la probabilidad de que sea mujer, más que sea la probabilidad de que sea fumador, dado que es hombre, por la probabilidad de que sea hombre. Nos dijeron que la probabilidad de que sea mujer era 70%, 70% de los pacientes de un hospital son mujeres, o sea que 70% de la probabilidad de que sea hombre es el complemento, ¿verdad? Si es 70%, pues uno menos 0.70, que es 0.30. Por otro lado, te dijeron que la probabilidad de que fume, dado que es mujer, era 20%. La probabilidad de que sea una mujer fumadora, es 20%, y la probabilidad de que sea un hombre, dado que es hombre, fume, nos dijeron que era un 40%. Pues ya tenemos toda la información, ahora solamente vamos a sustituir los valores. La probabilidad de que, dado que es mujer, fume, era 20%, por el total de mujeres, la probabilidad de que sea mujer, era 70%. Más la probabilidad de que sea un hombre, más la probabilidad de que sea hombre, es 40%, por la probabilidad de hombres totales, que es 0.30. Y ahora simplemente multiplicamos esos dos valores. 0.70 por 0.20, esto es 0.14, más 0.4 por 0.3. 0.12, y la probabilidad totales, 0.26. O sea, hay 26% de probabilidad de que sea fumador. Hay 27% de probabilidad de que sea fumador. Bueno, con este concluimos esta partecita, ¿verdad? Dice que en un hospital, el 98% de los niños, los bebés, nacen con vida. Por otro lado, 40% de todos los partos son por cesárea. Que son por cesárea, perdón, el 40% de todos los partos que son por cesárea, ¿verdad? Son por cesárea, y 96% de esos partos nacen con vida. Vamos a ir escribiendo mejor. 98% de los bebés nacen con vida. Vamos a llamar vivo. Probablemente que nazcan vivo es 98%. 40% de todos los partos son por cesárea. La probabilidad de que sea una cesárea es 40%. Por lo tanto, si no es cesárea, que es parto natural, es 0.60. Y por otro lado, no sé si lo he necesitado, pero vamos a ponerlo por aquí. Que no nazca con vida, es 0.02. ¿Ok? Ahora, de todos los partos que se hacen cesárea, dado que le dice cesárea, nace con vida el 96%. O sea, la probabilidad de que, dado que se le hizo una cesárea, nazca con vida, es 96%. Se selecciona a la mujer al azar, que no se le va a hacer cesárea. ¿Cuál es la probabilidad que el niño nazca con vida? O sea, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que nazca vivo, dado que no se le hizo cesárea? Esta es nuestra pregunta. Bueno, pues si lo rompemos, ¿verdad? En el evento de que nazca vivo, pues podemos decir que la probabilidad de que nazca vivo, lo podemos romper entre la probabilidad que sea vivo, dado que se le hizo cesárea, por la probabilidad de cesárea, más la probabilidad que nazca vivo, si no se le hizo cesárea, por la probabilidad de que no se le haga cesárea. Y observe que tenemos todo, es esto lo que nos están preguntando. O sea, yo tengo la probabilidad que nazca vivo, que es 0.98. Tengo la probabilidad que nazca vivo, dado que se le hizo cesárea, 0.96. Tengo la probabilidad de cesárea, que es 0.4. Esta no está variable, que es la que estamos buscando, ¿verdad? Tenemos una ecuación lineal, literalmente. Y la probabilidad de que no se le haga cesárea, 0.60. Entonces vamos a resolver esta ecuación lineal, vamos a resolver para esta X. Vamos a multiplicar primero, 0.96 por 0.4. Y este es 0.384, más la probabilidad de vivo, eso le hizo cesárea, por 0.60. Sumamos el opuesto, o sea, que este es 0.98, menos 0.384, va a ser la probabilidad, de que nazca vivo, que no se le hizo cesárea, por 0.6. O sea, que este valor, nos da lo siguiente, bien importante no redondear, porque si usted redondea, me va a decir que este es 0.60, y no es 0.60, es 0.596, no redondea, va a ser la probabilidad, de vivo, dado que no se le practicó cesárea, por 0.6, o 0.60, como usted quiera, es lo mismo. Por lo tanto, despejando aquí, vamos a escribirlo por aquí, la probabilidad de que sea vivo, dado que no se le hizo cesárea, es 0.596, 0.596, entre 0.60, y eso nos da, 0.596, dividido entre 0.6, es 0.99333, o sea que, 99.3%, si lo redondeamos, 99.3%, es la probabilidad, de que un niño, nazca vivo, si no se le practicó, una cesárea. Bueno, con eso concluimos, esta parte de, probabilidad condicional, y BASE, en el punto de vista, más sensível, y en la próxima clase, vamos a hablar de otras, aplicaciones de BASE. Gracias.